¡Llegué! 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 ¡Qué bueno! ¡Aquí estamos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches para todos! ¡Mi gente! ¡Y mi hijo! ¡Llegué! 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 ¡ Me he encontrado yo, conseguí un marido, ya me lo abató, conseguí un marido, ya me lo abató, me lo abató, conseguí un marido. Desde mi casa, para tu casa. Desde mi casa, para tu casa y para tu casa. ¡Veis! Para la noche, para la mañana, para la mañana, para la mañana. Me lo voy a dar obligado. Eso. ¡Vaya, Conchita! 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 ¡Vaya, Conchita!